No hay más bonito en Sonora que levantarse Cuando hace frío Y escuchar bramar El ganado Ay no más Esta mañana amanecemos en Zaguaripa, Sonora ¿Qué dice amigo? ¿Hizo frío o no hizo frío? ¿Y hay café? Allá anda Amador Allá anda No, qué frío vas a tener con esta alumbrada De lo caliente Vamos a ir por un cafecito mi gente Aquí les platico el día a día De la rancherada y la ganadería Zaguaripa, Sonora ¿Qué dice mi gente? Buenos días, ¿cómo están? Acompáñanos aquí a vivir un día Con Alejandro Corrales Félix En Zaguaripa, Sonora Donde vamos a ver los temas de genética En materia de ganadería Y cómo es el ranchero agradecido A través del trabajo digno que nos da la agricultura Aquí quedan Ahora sí que Lo que viene siendo La prueba evidente Del ser agradecido ¿Verdad? Esta carne Es la que quedó Y no se repartió Anoche Aquí se siente El ser agradecido A través de una tradición Y esta tradición Es entregarle carne A la gente De Zaguaripa, Sonora Mira las costillones Tendrá carne ¿Este era de novio? Buérele a la vaca Es de novio Mira tu costillal Ay, ay, ay La vaca Espera una mordida ¿En qué irá parar este, compa? ¿Eh? Comió bufel Esta es la que quedó Como les comento Aquí está la colita Era para un Un tollo espinazo Para un Los charrones Hígado Hígado Pulpa Asadito Con limoncito Y salecita Que cosa tan buena Para el aire Era Ahorita vamos a tener que poner Ahí en una poca ¿Eh? Aquí ya no hay Pero ahorita vamos a poner Una Una Asadero Y vamos a hacer Eso Pruéganle para acá A ver a mi compa ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por donde quiera Que el va Hace mención De su tierra Como empezó A trabajar Plano Vendiendo vacas De cerros Para exportar Después a otros horizontes El mundo Lo puede llevar Mi gente Estamos el día de hoy Aquí en Saguaripa Sonora En el acopio De Oscar Mario Fimbres Con su amigo aquí Amador Y su amigo Alejandro Corrales Feli Compartiendoles un poco De la tradición La cultura Y la historia Que nos hace ser sonorenses En Sonora Somos buenos para trabajar En Sonora Somos buenos para hacer negocios Pero también sabemos agradecer Mi amigo Oscar Mario Fimbres A sus 27 años Con un sueño Entró a Tarachi y Sonora No había brecha No había camino No había carretera Como la que están construyendo ahora No sé cómo le hizo Pero sacó el primer flete De Becerros Para acá Para Saguaripa Y de aquí No sé si se exportó A ese ganado Mira Camino se había Y brecha también Lo que no había Era un servicio En carro Todo el ganado Salía De Tarachi Ameando O En Toneladas Lo que se manejaba ahí Muy esporádicamente Troque Nosotros fuimos Los primeros Que metimos La carreta Con el tonelada Y nos traíamos En un En un Picaprescuarto Nos traíamos Lo de un troque Y la gente A lo mejor Que no conoce Lo que es La materia De la ganadería Estos pasos Agilizaron A lo que viene siendo Chango B Chango Ace Ah pues si lo hizo Fulano Ya lo puedo hacer yo Entonces de ahí A raíz de eso Pues la mata Se abrió Ah claro Y eso Eso es un Es un aporte Inexplicablemente Muchas veces Se paga el ganado Más caro En Tarachi En Hermosillo Así nomás Así nomás Y el que sabe Va a saber Y va a dimensionar Me voy a quitar de aquí Porque me estoy cociendo Que bravo Estás de mezquito Oye Pues mire mi gente Entre ganadería Entre genética Vamos a hablar De lo que viene siendo El hombre de la sierra Una cosa es el hombre De campo Que tiene un río Y puede regar Sus parcelas Como lo hacen Guasaba Ahorita le hablamos A mi amigo El famoso árbitro El dago El dago gran Oh está muy helado Y que no quería regar Y que esto Que el otro La Falfa le tiene que regar Helado no helado Y empezó a regar Allá por ejemplo Es diferente La ganadería Porque hay agua Pues es menos brusca Aquí Los terrenos Que son Monjinos Que son solamente Terrenos Y no tienen Un Un respaldo Con unas tierras Agrícolas Están Más a la deriva La verdad Y este año Los ha tratado Con bastante Dice Dijo un amigo Por ahí Dios se aprieta Ayer me la platicó Este Ramón Peña De por la tesoripa Dios se aprieta Pero no ahorca Dijo Pero ahorita No está dejándose Respirar Pero nos va a soltar Y nos va a dar el respiro Así es Para describirle Mi gente Al hombre De Sonora Específicamente Aquí en estos lugares Donde Son pequeños En territorio A comparación De un Caborca A comparación En Caborca El rancho más grande Es de 48 mil 500 hectáreas Y ahorita Y ahorita Se está produciendo Lo que viene siendo Borreos y marrón Antes Se traían Se traían 4 mil cabezas De ganado 3 mil Ahora Están 400 Vientres de borreos y marrón Se está cambiando un poco El tema Porque está muy grande El territorio Martín León Le mandamos un gran saludo De aquí a Zaguaripa Y aquí Pues hay mucho productor Que entre La seca Que entre el salvado Que entre Se me quebró la rótula Cuando iba para allá Y el ganado Ya no Que entre Me cortaron el agua Bueno Los retos y desafíos Que uno Se enfrenta A diario Eso es lo que Le queremos expresar Aquí las secas Nos han educado Los desafíos Nos han educado Pero no dejamos De ser gratos Claro que no Ayer tuvimos un evento Donde usted entrega Carne ¿Qué significa esto? Mira Más que todo Hay mucha gente Que me pregunta Oye este cumpleaños Oye este No Simple y sencillamente Uno como persona Como ser humano Y es la escuela Que uno trae Tiene que aprender A ser agradecido A regresar Un poco De lo mucho Que te dan Y Zaguaripa Yo no soy de Zaguaripa Pero Zaguaripa A mi me ha dado mucho Sobre todo Cuando yo llegué A los 27 años Me dieron Una cobija Y esa cobija Se tiene que agradecer Entonces ahorita Ahorita les estamos Enseñando a nuestros hijos Que hay que regresar Un poco De lo mucho Que nos ha dado Y Zaguaripa Y Zaguaripa Yo no soy de Zaguaripa Lo repito Me agarró Me agarró Y me acobijó Nos dio un cobijo Nos dio respaldo Y un whatsapp Y me enseñó algo Dos cosas Que le aprendió el señor 18 horas al día 18 horas al día 18 horas al día No, no, no Un día sí Un día no Ahorarle Y la otra 80-20 Mira El lema es No hay Ruina O crisis Que te aguante 18 horas al día De trabajo Te la acabas Porque te la acabas Haciendo lo que sea ¿No? Haciendo lo que sabes hacer Y 80-20 Esa Es apostarle Meterle 20 Y que se vea de 80 Esa te la enseñé De chiquito Y pues la aprendimos Aquí la andamos haciendo Les comparto Con mucho sentimiento Un poco De lo que nos caracteriza En el estado de Sonora Todos recordaremos Al abuelo Todos recordaremos Al 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 papá Que De la ganadería Crea O salpica La felicidad Que nos da Por ejemplo Ayer en Tecoripa Un señor me decía Un saludo Para don Héctor Plath Que el paz descanse De Tecoripa Y le digo ¿Por qué? Porque ese señor Todavía ni nacía el becerro Y ya te lo pagaba Dice Son cosas Que se están perdiendo O a lo mejor La nueva generación No sabe Lo que significa eso Es que Las economías Nunca van a dejar No hay dinero Que te alcance Y cuando tiene La empresa O el empresario La solvencia De pagar un becerro Antes de que nazca Automáticamente Está amarrando Un mercado Y Y Está dando Un servicio A la comunidad Donde Tiene una salida A la gente De así Sabes qué Y ya tengo Con qué al esconder Le voy a ir A empeñar O le voy a ir A vender El CBG Que le cae en la panza La vaca Pues miren Entre otras muchas cosas Mi gente Oscar Mario Por donde han dado Ha tratado de siempre Ser íntegro ¿Verdad? Y tiene un muy buen Trago De vacanora Don Mario Don Mario Con su casita De peltre Este lo pueden pedir Al teléfono De Doctor Mario Si nos lo puede dar Al teléfono 63424 600008 Aquí está su casita Dentro de la botella Se lo recomiendo Ustedes saben Que nosotros También tenemos vacanora Pero este Se hace ¿Sí puede ir Donde se hace? Sí seguro Natura Se hace Natura 6 horas de aquí Más o menos De camino a primera ¿Y por qué primera? Porque no puedes meter Segunda ¿Está por su vida o qué? No Así nomás Porque Está muy quebradito Porque No hay que abusar Del espíritu de la sierra Porque el espíritu de la sierra No abuse de usted Mira nomás Qué chulada Huele al gato Hay gente Hay gente que le saca La vacanora Porque siente Que le van a bajar Un gato Ahí por la estripa Hombre Este no Este te descontractura El quiropráctico Del monte Se llama Este vacanora ¿Eh? Y luego Se te olvidan los problemas ¿Cómo dice? No se te acaban Pero se te olvidan Por un ratito Por uno, dos, tres días Depende de cómo Usted la quiera agarrar Con agarrar Que coja tan buena Tragancia Elegancia Un trago digno Es un buen buque Y sobre todo Pues aquí Oscar Mario Le hace homenaje A su padre A través de esta pinta Viene siendo don Mario Hay nomás Por si quiere tomar Una tacita de peltre Continuamos aquí Mi gente Conociendo un poco Sobre la genética Que tiene Oscar Mario Y la sorpresa Que le va a ayudar A muchos productores De la región Hay nomás Verá Quiero que vean Lo siguiente Pues miren mi gente Hablar de genética Aquí en Sahuaripa Es hablar de bendición Porque Los que le voy a platicar Es una oportunidad Para todos los productores Ya que ahorita Sabemos que mejorar En genética Es pensar En algo caro Sin embargo Aquí mi amigo Emprendió algo Que a todos Nos va a salpicar Para bien A todo ganadero Porque la aspiración De la ganadería Debe de ser Mejorar nuestra genética Y que mejor Que esta genética La hagamos criolla En contexto Y en ganadería Que significa Un ganado criollo Un caballo criollo Del yo criarlo O sea Yo con mis ojos Criarlo Venga pa'ca compa Acércase No tenga miedo Aquí tenés el dedito Porque a lo mejor Andás aliando El otro El otro El dedón ese Parece marro el dedo Venga pa'ca Oscar Oscar ¿Cómo anda? Aquí viene Aquí viene Aquí venimos Llegando A lo que viene siendo El curral Del ganado criollo De usted Pásale pa'ca Como podemos A cerrar el cerco Porque Pásale mago también Ganada el ganado Le digo a la gente Ya le explique Más o menos Lo que significa Criollo De lo que uno sabe ¿Verdad? ¿Cómo lo definen Ustedes un ganado criollo? Un ganado criollo Es Es La capacidad Que tienes Para crear tu ganado Entonces Este es el ganado Que nosotros Creamos en un rancho Que está entre Moquezuma Y Guasabas A medio camino Y es un caballo Un rancho Bastante quebrado Y de ahí Salen estos animalitos Entonces estos animalitos Vienen siendo Algo que se adapta Muy bien A las necesidades Del terreno Eso es muy importante Porque Tú puedes creer Lo que quieras Pero lo primero Que te tienes que fijar Es que tanta comida Tienes En tu terreno Y que tanto piso Tienes para tu terreno Entonces Este ganado Se acopla Muy bien A todas las necesidades Del terreno De la región En genética Mi gente A lo mejor Comprar Un ganado No nos va a mejorar En el sitio Tenemos que conocer Nuestro territorio Para saber Que es lo que ocupa El ganado Para pastorear Para ir por agua Diario Entonces ¿Qué significa Que estamos En un terreno Quebrado? Que hay Sierra Más Alta Que ese Me quite Una 3-4 Y nuestro Tiene que tener Capacidad Para subir Sin problema Así es Y eso nos da Que genética Mira La genética Es una cosa Que se debe O sea Una cosa Es lo fino No porque sea muy fino Te va a dar mucho Así es Ahorita Es para mi Y lo que nosotros Le estamos apostando Este tipo de ganado Que es el ganado Simbra Del pastel Tiene 3 octavos De Brahman Que es los Cebu Lo que es el naranjo Airo En un naranjo Y 5 octavos Lo que es el Cimental El Cimental En un lugar Planito Con Buffel Es muy bueno Y es muy bonito Cualquiera Cualquiera Pero Pasto, corral y agua Pero El ganado Que tenga La capacidad Para subir Y bajar La Sierra Es algo adaptado A las necesidades De la región Que son dos Mestras de genética Es Cimental Con Brahman Y cual es el Que Cuál es el bueno Y cual es el resistente El Brahman El Brahman El Sebu Y donde podemos ver Las características Aquí en estas Becerras de Brahman Que es lo que Podemos notar Aquí le vas a ver Lo que le cuelga En el cuello A esta becerra Por ejemplo Va a ser una Excelente Va a ser una Excelente La madre de ella Te va Encerrando Las becerras En el sacate Te da El bancho de gote Sin problema Y no se nota de leche Muy criadora de leche Todas Todas están La mamá De estas becerras Entonces mi gente Ya Hablamos De lo que viene siendo Las becerras Estas becerras Ya les comentaron La característica Alguna otra Comentario Que Que tengamos que hacerle A la gente Están en venta Por supuesto Están en venta Están en venta Y siempre están en venta Por si la gente Tiene en su Rancho Esta característica De Lo que si es la garantía Y la oferta Que tenemos ahorita Mi jefe La promoción Para el ranchero Que quiera mejorar Su genética Ese es el objetivo El objetivo final Es Son los sementales Son los sementales Vamos para allá Vamos Pero no A ver si el camarógrafo No le tengo miedo No le tengo miedo Que de esto vivimos Mira como te ven Aguas Aguas Dérelo bien A ver Ingeniero Oscar Mario Fimbres Ingeniero por profesión Ganadero por elección Y por mucho gusto Y por mucho gusto Y corazón Que tenemos aquí Aquí tenemos Ya lo que es la cosecha Del ganado simbra Son becerritos Nacidos en la sierra Becerritos nacidos En lo malo No te van a Extrañar Ningún tipo de terreno No es nada De que Están muy bonitos aquí Y se van a ir a adelgazar En el terreno En el luponga Son animales Que En otros tiempos Y en otras partes En todas partes Pero ahorita nosotros Estamos dando Estos animales La visión que tenemos Es Vendérselos a los rancheros Y a los criadores De esa guaripa A un costo módico No son animales De registro Lo único que les falta Para dar registro Es el papel Son las placas Son las placas Vienen en la pafa Pero son buenos carros Oiga Hay que ir con el sistema Si los carros Van en la pafa Y pueden ser en la pafa Pues también Nuestro ganado Así es Y dicen que nacieron En lo que viene siendo El rancho Mamá y papá De genética ¿Qué genética traen? Es simbra Los papás De estos animales Traen El que menos vale Vale 80 Está haciendo Los papás Sí Que si traen El papel De los papás De los papás Y traen papel ¿Y ya? Los traen ¿Por qué? Porque todo eso cuesta Pero eso ahorita Hasta ahorita Aquí en Saboripa En la región No es algo que se ha valorizado Un animal Un becerro De un animal De registro De un becerro De un animal Que no es de registro Pues se los pagan Y casi igual Pues Entonces la diferencia Es Que un becerro Hijo de estos animales Traiga salud A los 5 meses Te va a pesar 200 kilos Facilito Y el becerro De un toro Que no sea De genética buena Te va a pesar 140 Mi gente ¿Cuál es la promoción? Si podemos hacer Referencia Del precio De un becerro Por ejemplo Este animal Con papeles Te vale 60 70 mil pesos Y nosotros Lo estamos dando Aquí en 30 mil pesos Son animales Que ya tengan Pesando 280 kilos 300 kilos A sus Todavía no cumplen El año Aparte lo puede usar O para engordar O para que también Sien genética En nuestros ranchos Claro Si Para cualquiera De las dos Mira Lo fino Hasta en los mansitos En otros Si Hoy Vemos por ejemplo Ya Este becerro Está próximo Convertirse en toro Lito Para echar hijos La promoción Mi gente O lo interesante Que estamos viendo Aquí Es que Oscar Mario Por ejemplo Como acopiador Que ahorita Vamos a hablar Para ver eso Pues nos interesa Que haya buena genética Nos va bien a todos Claro Nos va bien a todos Si estos becerros Se quedan aquí Van a cargar A las vacas Y los becerros Las crías de ellos Que son los vacas Nosotros Entonces A eso le estamos apostando Hay que Erradicar el problema De genética De raíz Y como Hacemos la compra Venta Como es una compra Venta Yo si me quiero Llevar ahorita Un becerro Vengo por el Me lo llevan A que número Como está el rollo Mi número Está abierto Al público 63424 6008 Estos animalitos Si me quieren pagar Con efectivo Bienvenido Con transferencia Bienvenido Y Con animales También Con animales Hablando de De kilos De cerros De kilos O sea Aquí somos Changarreras Somos comerciantes Y aquí Le aportamos A ganar 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 Todo 19 años Lo respaldan En Zaguaripa En Zaguaripa Más Lo que viví Con mi padre En Mubazabas Que esa fue En mi escuela Y En esos 19 años Cuántas secas Ha atravesado Un chingo Pero ninguna Como este año Y lo malo De este año Que mucha gente No ve que ahorita Tenemos pasta A lo mejor Seco Pero Ni llovió Y ni ha equipateado Entonces eso significa Que mayo, junio Agárrate 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 No mayo, junio Ya agárrate Agárrate Pues mire mi gente Este es un emprendimiento Que hagan de cuenta Que como que estamos Haciendo un carro Para andar en la condición Del estado Hablar de genética Es hablar de muchos Tabús Ahorita ¿Por qué? Porque Tenemos Un toro O un becerro Muy caro Ahorita aquí Como dice Un torito Una pafa No le caería mal A nadie Aparte que no está mal Y no está en contra De él El carro El carro sirve Y está en muy buenas condiciones Cuando más velo Mira Mira Que quiero agarrar los huevos A uno A este Ya está Ya está Ahí está Mira Venga Venga para acá Verá Entra el fuego de antes Venga para acá El fuego de antes Era Aquel Este Te va a patear Ese Ese El fuego de antes Era Agárrate Los huevos Agárrate Ya estamos Ya me quiso patear Ahí Ahí está Comiendo Ahí Ahí viene No Si se lo agarro Pero no lo quiero Estresar mucho Este es nacido Entonces Entre el rancho De Montezuma Y Guasaba Ahí nomás No eso basta Mi gente Pero pues 30 mil al hilo Ya saben Si pagarlo Por transferencia Si pagarlo Al mes No sé cómo Ahí se rellenan Con el jefe Pero bueno Ahí se lo andamos Presentando nomás Para que sepan Lo que se hace aquí En Zaguaripa Y aunque no sea En Zaguaripa Mi viejo Anda haciendo mucho Por ahí Ahí nomás Ahí nomás Y cómo está la charra La charra Es charra Es una anécdota Del ganado de Miguel Gámez Casi nadie Casi nadie De Tarashi Donde Le hablaba Un amigo mío Cheyemo Flores Le hablaba Y le decía Oye No le contestaba Y Y dijo Miguel El señor Dice Hijo de la chingada Antes Sonaba Y no me contestaba Y ahora Y ahora ni siquiera Suena Y le estaba Marcando con la calculadora ¿Cómo va a sonar? Pues ¿Cuándo era Cuando era presidente Cheyemo? Antes Antes de eso Porque cuando era presidente Casi no contestaba No Desde entonces Agarró la maña No contestaba ¿Dónde anda ahorita Cheyemo? ¿Dónde para? En Phoenix Saludazo ahí Para nuestro amigo Cheyemo Se le extraña Por acá Por la sierra ¿Verdad? Así es Hace falta Hace falta Seguro que sí La amistad de él Muy buena Tomacuo cuando tuvo El accidente allá En Tarashi Lo tumbó el caballo Un helicóptero Lo llevaron por Mosillo El viejo No ¿No? Se lo llevaron En una camioneta Que yo le vendí En la secuoya En esa se le da De Tarashi Hasta Hermosillo Y una vez dijo Compró la Silverado Que era nueva ¿Se acuerda? La ¿Qué color era? La gris Del año Pues no La gente que conoce Cheyemo Que muchos no han de conocer En popular Por acá Por la rancherada Por acá Por la sierra Es Bragado Y lo que le sigue Lo que le sigue Es muy buen amigo Sobre todo es Dice lo que cien Eso es muy bueno Eso es muy bueno Oiga Y compró el carro Dice que iba ahí Entre Mazatán Ya para llegar Mosillo Y que dijo Que quería desafiar Que el que se lo vendió Le dijo que nunca Le iba a quedar tirado Traía 13 kilómetros Le marcaba ya nomás Y él sabía Que eran como 7 Los que le quedaban Pero desafiaron No le quiso echar gasolina Aquí A ver si era cierto A ver si era cierto Por dejado No Y con el puro viento Llegó Y se porque me barcaba Cero kilómetros Y apenas llegué A la gasolina A la gasolina Pues saludarse Desde aquí De seguro Va a estar viendo El video Cheyemo Ánimo viejo Aquí en la sierra Un buen saludo Los sigue esperando Saludos Saludos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Asado lo ha comido usted? A mí me gusta asado Porque hay una manera que lo hacen así con mostaza Y así no me gusta tanto Como si fuera Si lo ha probado usted así como le digo Hasta crudo en Botana Ándele, crudo así no me gusta tanto Asado es bueno oiga Hijo de la que chulada No lo ha comido asado Lo va a comer ahorita con limón y sal nomás Es buenísimo Agua helada hijo mi compa Alejandro ¿A poco no lo han probado asado? Sí, a mí me gusta más el pecho ¿El pecho? Ah no pues No pues Digo Con quien vivía Un corte este Pues no Pues mire mi gente Hablando de ganadería Hay que comer lo que produce el rancho Aquí nos vamos a comer Unos deliciosos cortes de hígado Ya eché dos para allá ¿Cómo andan de hambre? Para echar otros dos cortecitos ¿Ya lo comió? No lo hayas probado No lo hayas probado Así asado no lo hayas probado Está mejor que el otro dos Asado es otro rollo con peligro No, no, no De veras Ahí va mire Ahí va quedando Ahí es el desazonador De todo Mira que es así Mira Si no se queme la jodida Qué bacana el olor que le da la carne ahí va, mira si te lo aseguro arriba, arriba, arriba arriba, 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 aquí enfrente, ahí está, ese es el rácala la carne yo creo que ya está a ver las tortillas, las gordas mira, mira nomás levanta a concepción para que le haga las gordas con limón con limón y sal un poquito de limón al higadito que ya está toda la vida puedo ver aquí no me pasa pero toda la vida y una vez más, este lo vamos a hacer a el estilo fimbre a ver cómo sale cómo vale, güey ahí nomás mi gente compartiéndoles una mañana del ranchero aquí acopiando ganado hablando de genética y compartiéndoles un poco a todos ustedes el gran tesoro que tiene Sonora a través de la ganadería nomás lo recuerdo de manera humilde ha sido mucha la lucha que hemos hecho para que la ganadería se consolide como hoy y tener uno de los mejores precios de la República Mexicana a mucha honra lo único que nuestro ganado ocupa para exportar a Estados Unidos que es donde se paga bien es que nazca en suelo sonorense nomás estamos libres y pues nos lo hemos sabido ganar y hemos sabido trabajar los espacios donde hemos nacido nomás así es la sanidad animal en el estado vale y le han metido muy bien a eso y es por eso esa es la razón por la cual el ganado de Sonora vale más que en otros estados porque han le han invertido mucho dinero y mucho tiempo y mucho espacio a la sanidad un millón setecientas mil cabezas de ganado fueron las que se palparon en aquel entonces y se tocaron por aquel comité que arrió todo el ganado en los setenta y dos municipios hasta Tarashi si compa y eso que no había camino entonces fíjate que tal hubiera habido camino no pues que simple hasta los dinosaurios hubieran palpado como se lo saboreó Fernando que bueno está muy bueno que le vamos a echar más asado tiene que ser el hígado si quieren probar algo diferente algo algo bueno ¿no? limones necesitamos limones ¿por qué traigo? una jalsita una jalsita del pato ya se anda poniendo chipilón con salsa del pato compa limón y sal con eso con eso ufa hay no más mi gente para seguir hablando de genética de ganadería vamos a cruzarnos ya por último a la etapa final que viene siendo pues el fuerte de aquí de nuestro amigo aquí estamos en sus corrales de acopio donde acopiamos ganado de toda la región desde Tarashi Huizamopa Matarashi también Matarashi entra mulatos la iglesia el trigo el valle el cajón saguaripa por supuesto natura de payapa natura ¿qué otros pueblos entran? está la junta de gocopa guadalupe natura y no más la cebadia la cebadia es pueblo es rancho es comunidad es comisaría el cajón de los lobos ese no entra ese rancho el cajón de los lobos un rancho privado y para acá para Bacanora para los ranchos también entramos ahí en este como se llama aquí en el cenar ¿cómo llaman este en el centro en Guaycora? no, no, no aquí en Guaycora en el Sinal está para acá pero aquí 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 en la o sea Santa Teresa de Estacamento Santa Teresa de Estacamento iba a decir la estrella pero la estrella está en el novillo ¿no? sí ese es otro pedo y ya para allá entra para y para los rumbos de de San Miguel para la fábrica la fábrica de Los Ángeles Pueblo Nuevo y San Miguel ahí andamos haciendo un buen proyecto con el favor de Dios este año vamos a a inaugurarlo pininos andan haciendo los pininos andamos haciendo pininos por aquel rumbo este año vamos a a inaugurar para aquellos terrenos y con el favor de Dios espero que les guste la gente nosotros somos prestadores de servicio y queremos darle el mejor servicio que hayan tenido en su vida ahí lo van a tener en los corrales fimbres de San Miguel de Orcasio ahí le va fimbres para allá mi gente vamos a hablar del acopio que se tiene por acá pues en lo que viene siendo Zaguaripa un saludo para toda la gente desde Zaguaripa Sonora y todas las rancherías y si nos faltó mencionar uno ay disculpen estaba muy bueno el hígado grabando ahí se queda Fer que dice mi gente pues ahora continuamos hablando desde lo que viene siendo el acopio cual es el significado de ser un acopiador en una región pues como su palabra lo indica dentro de la ganadería y es acopiar lo que viene siendo becerros y becerras aquí si se puede ver hay pura becerrada de 200 kilos para adelante ¿qué dice chavalada? ¿qué rollo? ¿qué rollo? ¿cómo anda la gente? chambeando tirándole 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 temprano órale, órale tirando señalando ¿qué ha habido? Oscar ¿cómo andan las cosas? bien aquí traigo a la gente lo que le sigue de bien ¿ah sí? así con unos tragos de vacanora y un kilito de hígado asado ¿quién va a andar mal? no hay manera no hay manera aquí en Zahuaripa Sonora así es vamos viendo este lote de ganado que está copiado por nuestro armario platícanos un poco el el tema el proceso mira nosotros nos dedicamos aquí estos corales no son de engorda son de acopio llegamos acopiamos el ganado de la región llenamos panzas recuperamos merma y y ya ya nos pasamos a a entregar a las a empezar a la que entregamos ¿no? sí en este caso es en este caso es a mí me ha gustado le entregamos a diferentes empresas diferentes pero hay una en particular que nos ha dado un muy buen servicio la verdad están creciendo me gusta mucho como trabajan son gente que saben lo que están haciendo no me había topado con alguien que viera los números de esta forma me gusta la empresa se llama 7k está encabezada en lo particular hay diferentes socios pero en lo particular yo trato con Carlos Rodríguez el Bebo Rodríguez y con el cual estoy la verdad muy contento con el trato y con la capacidad de la capacidad de recibir ganado Abel Fernández también es un carajo que sabe sabe cumplir con su patrón y sabe cumplir con el ganado y sabe cumplir con lo que le entregan es un combo muy bonito que me ha gustado y es una empresa que a futuro en muy corto futuro va a dar muy buenos resultados la verdad pues ahí nomás este ganado viene desde donde este viene de un rancho que se llama Abazopa tiene cara de Taraji es de Taraji la verdad y trae lo que viene siendo si no me equivoco un poco de Charolai no puro Charolai puro Charolai no un poco puro Charolai puro Charolai puro Charolai tiernito ayer lo trajimos este recuperan mermas entre hoy y mañana y pasado en cuatro días ya se va este ganado Charolai las características cuáles son en genética el ganado Charolai tiene la particularidad de que tiene es muy bueno para producir carne lo único que ocupa es ponerlo donde hay fino pues si es fino hay que ponerlo donde hay fino tienes que ponerle comida tienes que ponerle lo que ocupa y te va de buen potrero aquí cuando uno está gordito mi gente dice ah vienes de buen corral y que significa eso que hay pasto hay agua y agua y vaquero que lo cuide en lo cuadrado pero cuando vienes así como el brahman lo que veíamos o como la otra genética es que tienes que andar en un suelo duro que no va a estar fácil que la condición no se te va a prestar mucho pero te vas a dar de una manera inigualable saludazos mi gente fue un placer hablarles de genética fue un placer hablarles de ganado aquí con nuestro buen amigo Oscar Mario Fimbres yo tengo un amigo con él ustedes también lo pueden tener si es que así lo quieren yo tengo un hijo contigo cabrón así nomás hay nomás raza saludazos